bien 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 ajá sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy di what di ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy zumba oye ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más así que tomarlo sin ningún apuro como pero dámelo gesto dámelo gesto vamos esta Andrea sube 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 voy a bailar tu cuello quiero ser tu río quiero enseñar mi boca tus lugares favoritos 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 baby déjame sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar tus ritos ahora vamos a ver dale de tu corazón conmigo te hace mamá sabes que sabe está buscando de mi mamá me prueba de mi boca para ver quiero 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 ver yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje empezamos ahora sí pasita a pasito sabe sabecito nos vamos pegando poquito a poquito besa tresa pasita a pasito sabe sabecito sabe sabecito nos vamos pegando poquito a poquito besa tresa como vamos de ah 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 la cambiamos por Justin Bieber ah la cambiamos por Justin si hacemos el tweet rápido para los concientos de una genial genial muchísimas gracias cuál es tu celular hay mucho aquí el suyo es este ese saludo aquí Andrea pasándola bien mi reinita la que tiene flow tiene flow si si